Lente Regional, noticias y opinión La primera vez el Caquetá va a una nacional de jinetes no profesionales que se realizó, que es la quinta en el municipio de Pitalito, donde fue el Caquetá, fue representado por el criado Villasandra, que aquí tenemos la campeona estrella de Veracruz en la trocha, un muchacho joven, viene de una dinastía de los Sánchez y hoy este joven es campeón nacional, con esta yegua, también el mejor caballo castrado de paso fino colombiano, SOS León de San Diego. El primer finalista con los trotones galoperos, con Gavino Barrera, competencia demasiado dura porque tengamos en cuenta que vino la élite del país y quedamos muy bien representados, también fue el criadero de las dos palmas, con Calo Arturo Cuellar, que llevó dos ejemplares, que fue cuarto finalista en el paso fino y cuarto puesto en la competencia regular en las trochadoras galoperas. También fue el criadero del encanto de Cartagena del Chairá, donde quedó mejor mular en esta gran exposición, quedó un quinto puesto en trochadores galoperos y un segundo puesto en trocha y galope también respectivamente. Es una representación muy importante, por primera vez tenemos en el Caquetá un campeón nacional, la yegua y este joven que tiene mucho futuro, es muy placentero para nosotros. Por Cartagena del Chairá participaron los equinos Gaviota de Villadaniela, Navideño de la Ceiba, Pandora y Carola de AIG, todos del criadero El Encanto. Precisamente Gaviota de Villadaniela fue el mejor mular de la feria equina que se realizó en Pitalito. Estos equinos fueron montados por Wilmar Sánchez, precisamente tío de Julián Sánchez, quien fue el campeón nacional. Llevo tres años, me gusta el gremio cajallista, es una pasión que llevo. ¿Tuviste la oportunidad de ir a Pitalito? Ir a presentar esta yegua, gran campeona, trochadora pura. Estoy con Gavino Barrera, de la Fortaleza, fue campeón de la feria grado B en Caquetá y primer finalista en la feria nacional en Pitalito. Algunos de los propietarios de estos equinos son Fernando Cuellar, Julián Sánchez, Willington Becerra, Germán Vargas, entre otros. A ellos, felicitaciones por estos resultados. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión. A lo bien sé dónde parqueo, respeto el peatón y a lo bien me muevo. Ya no manejo ebrio, evito los comparendos, ya no pito en la calle porque a lo bien me muevo. La seguridad primero, accidentes yo no quiero, si ando en moto voy despacio, uso el casco y mi chaleco. Y si salgo a beber, en la fiesta amanecer, no me preocupo entrego las llaves y nos vamos a lo bien. Si voy a cruzar la calle utilizo la cebra y no me paso por la mitad, soy peatón y ahora tengo conciencia. Yo creo en Florencia.